Cuando estés en un trabajo estresante, observa el amanecer, mira los colores, escucha a tu alrededor. Entiende la diferencia entre estrés normal y altos niveles de estrés laboral. También entiende la diferencia entre resiliencia y abuso organizacional. ¿Qué es la situación? ¿Tu salud es muy importante? ¿Qué es la situación? Gracias por ver el video.